A mí me gusta comer naranjas A mí me gusta tener mi cama, tener mi hamaca, tener mi estera Pero no quiero que me la atiendan, quiero tenderla como yo quiera A mí me gusta tener mi cama, tener mi hamaca, tener mi estera Pero no quiero que me la atiendan, quiero tenderla como yo quiera Que me la den entera, que me la den entera A mí me gusta montar en burro, montar en mula, montar en yegua Pero no quiero que me reempujen, quiero montarme como yo quiera A mí me gusta montar en burro, montar en mula, montar en yegua Pero no quiero que me reempujen, quiero montarme como yo quiera Que me la den entera, que me la den entera Que me la den entera, que me la den entera Que me la den entera, que me la den entera Que me la den entera, que me la den entera Que me la den entera, que me la den entera Que me la den entera, que me la den entera Esta baila chuchoche, vaya Que me la den entera, que me la den entera Como yo quiera, como yo quiera, a mi manera, a mi manera Que te figura tú Que me la den entera, que me la den entera Que me la den, que me la den, que me la den Que me la den entera, que me la den entera